Este tema de la bandería es muy importante para mí porque es cultura, es vida, es familia, es pasarse el buen tiempo con las personas, dándole un buen estilo para que luzca bien. Realmente todo lo que tiene que ver con el tiempo es algo importante hoy en día porque los jóvenes están dejando lo que es mucho, las drogas, muchos jóvenes están dejando la calle, muchos jóvenes están dejando el robo, están dejando ya de dudarse, de robar por tener un estilo de vida mejor y hacerse peluquero. Así que invito a todos, a toda la cobertura que aprendan este oficio, es un buen oficio, es un oficio donde se tiene el tiempo para prosperar, para progresar, para la familia. Y está bien heavy, está heavy cortar el cabello, lo más heavy es cuando alguien viene con una preocupación porque no ha tenido un estilo de corte que le haya gustado y viene y le cortamos el cabello y de repente sale bien feliz, sale bien contento y le da mucho lo que es autoestima. O sea, tener un buen corte de cabello le da buena autoestima al joven que va a la escuela, a la persona que va a su trabajo, entonces es muy importante eso, ¿verdad? Es muy importante saber que ser valvero es una cultura, ser valvero es lo mejor que me haya podido pasar. He tenido un buen trabajo, pero realmente esto es lo mejor que me ha pasado. ¿Cuántos son aquí? Háblame sobre. Somos cinco peluqueros, hoy en día somos cinco peluqueros para darle un mejor servicio a toda la persona de los siglos sonora y estamos haciendo lo mejor posible, dando lo mejor de nosotros, pero estamos abiertos de lunes a sábado, de nueve a ocho y los domingos hasta las tres de la tarde y de dónde. Háblame de hace cuánto tiempo estás aquí, en este negocio. En este negocio... ¿Cómo llegaste? ¿Cómo aprendiste? ¿Y por qué está? O sea, ¿cómo lo hiciste? Sí, sí, realmente ya aquí tenemos lo que son, en este local, casi tres años. Estamos en el Quiroga y la hace local de Nantes y casi tenemos tres años de haber iniciado ya en este local. Ya contando el cabello, tengo como uno, cinco. Realmente yo aprendí en la República Dominicana. Yo soy de República Dominicana. Yo soy de República Dominicana.